Antes que nada deseo agradecer al Dr. Alberto Lipschitz, coordinador del Comité de Educación Médica de esta Academia, la invitación a participar. Voy a desarrollar el tema La Nueva Visión de la Atención Primaria. Apartados a desarrollar Vivir en el Pasado, el enfoque ecosistémico Atención Primaria en Salud y el papel de la medicina académica en la atención primaria. La medicina ha considerado, casi desde un origen remoto, surgió la medicina científica en conjunto con la mecánica clásica a partir de considerar que el cuerpo humano se comporta como una máquina. Y esta analogía máquina-organismo permitió grandes avances en su momento, pero ha continuado ya por demasiado tiempo hasta la actualidad. La primera analogía es la del cuerpo humano con una máquina. La pérdida de la salud se debe entonces a una parte rota. Se hace una correlación entre el cuadro clínico y el daño anatómico, lo cual es fundamental para descubrir esta parte dañada e intentar repararla. Siempre existirá una causa última e infinitamente cercana al efecto, a la cual vemos como única causa porque solo consideramos al último eslabón de la cadena. En general, sobresimplificamos e ignoramos la complejidad. Así, un infarto al biocardio se considera una obstrucción trombótica de una arteria, pero nos olvidamos de la disfunción endotelial, de una dislipidemia, del estrés, de problemas nutricionales, hábitos malos, en fin, que condujeron a este problema que siempre es multicausal. Los supuestos de esta salud mecánica industrializada Se considera que todas las personas son iguales, se enferman de lo mismo y responden al tratamiento de la misma manera. Las variaciones son causa y consecuencia de errores y deben eliminarse. La estandarización de la práctica médica es deseable. La racionalidad técnica y la transferencia automática del conocimiento opera porque se considera que el conocimiento queda validado de una vez y para siempre. Los métodos de la gestión industrial pueden transferirse a la salud sin problema y se utilizan los sistemas de planeación de las fábricas de automóviles para el flujo de pacientes a cortar los tiempos de consulta. Pocos investigadores generan el conocimiento y una mayoría de médicos operarios aplican instructivos y rutinas. Se asignan tratamientos para pacientes como este y no para este paciente y desemboca en una salud industrializada. Una medicina de masas orientada a mantener la salud de la mano de obra de bajo costo. Frente a eso hay otro enfoque, el enfoque ecosistémico dinámico, donde considera que están los ecosistemas naturales, los ecosistemas sociales construidos por nosotros e incluso el ecosistema derivado de la virtualidad y la informática. Y los tres están articulados. Esto genera la necesidad de una salud adaptativa basada en la organización y que considera la complejidad y la incertidumbre. Considera a las personas junto con el entorno como una unidad indivisible. Las variaciones no son errores, sino indispensables para la evolución. Somos diversos y similares a la vez. La transferencia automática del conocimiento no existe y cada vez que se transfiere debe validarse nuevamente debido a la inclusión de nuevas variables no contempladas en el experimento original. La ciencia de los sistemas complejos es indispensable para la salud. El todo está determinado por las partes, pero también las partes están determinadas por el todo. El trabajo en equipo y en redes de conocimiento, investigación y respuesta a lo complejo es indispensable. Todos indagan, intervienen e investigan. Es una medicina de precisión centrada en el paciente y orientada al desarrollo humano. Aquí se confrontan dos puntos de vista distintos. El de William Osler y el de Archibald Garrod. Garrod fue el sucesor de Osler en la cátedra de medicina de la Universidad de Oxford. Mientras que Osler considera que la enfermedad se produce por una parte dañada y que la correlación fundamental se establece entre el cuadro clínico y los daños detectados en el cuerpo mediante la anatomía macro y microscópica y que la práctica clínica se basa en la observación sistemática para identificar los cuadros clínicos, inferir y en su caso corroborar los daños. En cambio, Garrod descubre los errores innatos del metabolismo, la relevancia de la diversidad genética y que existe una individualidad química y diferencias sutiles entre individuos que son de carácter hereditario, donde existen idiosincrasias personales y que estas alteraciones del metabolismo derivan en las enfermedades. Garrod considera que es esta interacción entre entorno y la susceptibilidad personal la que genera la enfermedad. Algo similar hemos visto ahora con el COVID, unas personas se enferman y otras no, debido a estas diferencias sutiles que hasta ahora desconocemos. Consideramos que hay diferentes niveles de organización anidados unos dentro de otros. El más sencillo es el nivel infraorganísmico, donde hay moléculas, organelos, células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Luego está el nivel organísmico, la persona en su conjunto, con sus características metabólicas, fisiológicas, psicológicas. Y luego el nivel supraorganísmico, que establece el espacio para la acción de la persona, donde está tanto el medio ambiente natural como el entorno social, y ambos generan retos y oportunidades al individuo. Este entorno es dinámico, es cambiante y está retando continuamente nuestra capacidad adaptativa y de respuesta. Por ello ahora sabemos que la enfermedad se produce en la interacción de los individuos con su entorno cercano, con ese entorno de la vida cotidiana. Y en este entorno se debe hacer la prevención y resolver la mayor parte de los problemas de salud. En este entorno está actuando el nivel infraorganísmico, organísmico y supraorganísmico. Hay diferentes retos que vienen del entorno. La sociedad evita algunos. Por ejemplo, si hay hambre, hay un reto de falta de alimentos, pero la sociedad los proporciona, se evita este reto. Pero, por ejemplo, hay contaminación ambiental y la sociedad no la limita y este reto llega al individuo. O también la misma sociedad puede generar retos, como violencia, estrés, etcétera, que afectan a los individuos. El sistema de salud, entonces, tiene que ejercer acciones de promoción y prevención de la salud para intentar disminuir estos retos. No obstante, en algunos casos, estos retos evolucionan a la enfermedad. Entonces, se debe dar un tratamiento comunitario para mantener a la persona en el entorno de la vida cotidiana, acompañando a su familia, yendo a su trabajo, estando con sus hijos. Solo en casos extremos, se debe acudir al hospital cuando ya no hay otra solución, pretendiendo siempre regresar al individuo. Esto implica intervenciones tempranas y costo-efectivas. In situ. Es una salud adaptativa. Se ajusta a las necesidades de los pacientes. La clínica de atención primaria es primordialmente promotora de la salud y preventiva. Posee conocimiento, recursos, tecnología y capacidad resolutiva. Atiende lo simple y también lo complejo. Influye sobre el entorno. Funciona como elemento de inclusión y acompaña a individuos, familias y comunidades del nacimiento a los cuidados paliativos. Su éxito se mide por la capacidad de prevenir o manejar enfermedades de manera efectiva para mantener a la población incorporada a la vida social y productiva. El hospital se transforma en un elemento de apoyo. Coopera para desarrollar conocimientos para impulsar la atención comunitaria en situ. Trabaja en red con las clínicas comunitarias. interviene cuando se requiere poner a las personas en un entorno controlado, capaz de suplir los mecanismos bioquímicos y fisiológicos de autorregulación. El sistema de salud no desahucia. Siempre se puede hacer algo o proceder a los cuidados paliativos. La atención primaria en salud es una atención para el desarrollo humano. La atención primaria es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y que tiene por objeto garantizar el mayor nivel posible de salud y bienestar y su distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente tan pronto como sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades hasta el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos y tan próximo como sea posible del entorno cotidiano de las personas. Implicaciones de la atención primaria. El objetivo central es apoyar el desarrollo humano y lograr que sectores tradicionalmente marginados puedan desarrollar su potencial y sus capacidades. Se articula con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Implica la cobertura universal de la salud. Evita los gastos de bolsillo en salud de las familias. La salud se construye con las personas, organizando los individuos, familias y comunidades. No es algo que se da, es algo que se organiza. No es una salud pobre para pobres. Hace un uso intensivo del mejor conocimiento disponible y de la tecnología médica. Posee un abordaje intersectorial. Tiene mecanismos estrictos para el aseguramiento de la calidad. Establece metas, recursos, procedimientos y compromisos evaluables por las comunidades y el propio sistema de salud. Principios. Integralidad. Abarca los diferentes niveles de organización. Aborda los problemas desde la complejidad. Considera la salud como producto de múltiples sistemas sanidados con respuestas emergentes sin certidumbre y utiliza la ciencia de los sistemas complejos. Hay un corrimiento de la frontera de la atención. La mayoría de las acciones de salud se realizan in situ en los entornos de la vida cotidiana de las personas. Responde en tiempo real. Monitorea continuamente la evolución de la salud y reacciona con rapidez. Hay una continuidad, puesto que acompaña durante toda la vida a los individuos. Está centrado en los pacientes y comunidades. Abarca individuos, familias y comunidades de un área geográfica y brinda atención especializada a poblaciones específicas, escolares, laborales o familias e individuos con riesgos relevantes. Establece una alianza con las poblaciones y fortalece la respuesta social frente a la enfermedad, educando y empoderando a la población para cuidarse y supervisar al sistema de salud. Coordinado. El nuevo modelo implica que la atención primaria organiza toda la atención a la salud que reciben las personas, las familias y comunidades. Cuenta con centros de atención primaria cercanos a cada comunidad y con especialistas que rotan. Asimismo, tiene clínicas intermedias con equipamiento especializado y tiene el apoyo del hospital en casos extremos. Descentralizada. Implica la transferencia de conocimientos y el desarrollo de tecnología para el primer nivel de atención, incluso para la atención en el hogar, la escuela y el trabajo. Accesible. Brinda atención continuada a las 24 horas del día, los 365 días del año y responde a las necesidades de salud en tiempo real con latencias breves. Individualizada. Promueve una salud centrada en los pacientes y aplica la medicina de precisión. Efectiva. Desarrolla respuestas sustentadas en la mejor evidencia disponible y es costo efectiva. Desarrolla investigación original y articula investigación, docencia y servicio. Educa a poblaciones y profesionales. Utiliza la nueva tecnología miniaturizada para la APS en el hogar. Sensores vestibles para el monitoreo. Utilización de los teléfonos inteligentes. Registro de variables bioquímicas y fisiológicas en red y su análisis por inteligencia artificial. Comunicación electrónica direccional con los pacientes y sus familias. Usa la nueva tecnología miniaturizada para los centros de APS. Utilización sistemática del ultrasonido y la imaginología. Pruebas bioquímicas, genéticas, microbiológicas basadas en biochips. Registro de diversas variables fisiológicas y bioquímicas. Monitoreo continuo de las condiciones ambientales de los pacientes y de las comunidades mediante el uso de la inteligencia artificial, telecomunicaciones y trabajo en redes inter y transdisciplinares. Comunicación electrónica bidireccional y en tiempo real con los pacientes y sus familias. El papel de la medicina académica en el desarrollo de la atención primaria. Articula docencia, servicio, investigación con la misión social mediante una gestión adecuada del conocimiento. El papel de las instituciones académicas en la transformación de los sistemas de salud. La medicina académica articula investigación, docencia, servicio, favoreciendo la responsabilidad social para promover el desarrollo humano. El hospital no puede liderar el cambio porque solo mira segmentos corporales y no está preparado para visualizar la complejidad. Las instituciones universitarias deben jugar un papel esencial en establecer la investigación inter y transdisciplinar para contender con la complejidad inherente al nuevo enfoque de la salud y debieran constituir centros modélicos de atención primaria. Está aquí actuando la inter y la transdisciplina. Están los profesionales de la salud, pero muchos otros que no consideramos que tengan que ver con la salud como matemáticos, biólogos, expertos en ciencias de la complejidad, informáticos, bioinformáticos, ingenieros biomédicos, expertos en telecomunicaciones, en inteligencia artificial, en ciencias ambientales, actuarios, agrónomos, ingenieros sanitarios, etc. El médico en atención primaria es inter y transdisciplinar por formación. No es un experto en algún aparato o sistema, sino experto en una población determinada. Conoce su genética, epidemiología, estilos de vida, educación, cultura, actividades socioeconómicas y el entorno en el cual viven, estudian y trabajan, los retos y los riesgos que confrontan entre otros aspectos. Se prepara continuamente a lo largo y ancho de la vida. Tiene una alta capacidad resolutiva. Investiga y desarrolla conocimiento situado. Formación del médico en atención primaria en salud no es un simple operario. Tiene una alta capacidad adaptativa para la evolución constante. Sólida formación en ciencia básica orientada a la toma de decisiones mediante el desarrollo de conocimiento acondicionado. Sólida formación metodológica para evaluar sus intervenciones y contribuir a la investigación científica y el estudio de la complejidad en salud. Dominio del enfoque ecosistémico de la salud. Formación clínica rigurosa con capacidad de manejar a los pacientes complejos. Manejo eficaz de las nuevas tecnologías miniaturizadas. Uso eficiente de la informática, las telecomunicaciones y la telesalud. Desarrollo de competencias blandas. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo transformacional, gestión adaptativa en entornos complejos, entre otros. Además, el propio sistema de salud debe concebirse a sí mismo y diseñarse como un sistema adaptativo complejo que responde a los retos ambientales con conductas emergentes autoorganizadas, capaz de actuar sobre el exterior y cambiar continuamente conforme se van modificando los retos ambientales. No es posible tener sistemas de salud basados en una organización vertical y autoritaria en esta era. Hay que construir estos nuevos sistemas de salud. Muchas gracias.